Puyol ha entregado a Bustillo, este es Bustillo, rechaca ahora Sanchis ha impedido que tire, trozo, despeja ahora Velázquez Puyol ha entregado a Bustillo, este es Bustillo, rechaca ahora Puyol ha entregado a Bustillo, este es Bustillo, rechaca ahora Puyol ha entregado a Bustillo, rechaca ahora Puyol ha entregado a Bustillo